Lo mejor del mundo indígena se dará cita durante todo este fin de semana en la explanada del metro de Grecia. Así es, se trata de la Expo Indígena 2017, que dice ser la feria más grande del país, donde va a encontrar productos típicos de todas las zonas indígenas de nuestro territorio. Dani Milanes nos tiene más detalles a esta hora. Dani, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mucho destante, una gran variedad de productos, artesanía, comida, en fin, una serie de elementos que están por parte de nuestros pueblos originarios. Vamos a partir de inmediato con esta gran muestra gastronómica del pueblo aymara, entiendo. Usted corríjame o no, porque yo la verdad no lo sé muy bien. Pero cuénteme, ¿en qué consisten estos queques? ¿Qué es lo que tienen de novedoso y que es parte de la cultura aymara? Ya, bueno. Primero, camisarac, gilata. Yo me llamo Elena Moyolcon. Y bueno, yo me dedico a la coctelería dentro de los productos que estoy vendiendo en esta feria. Tengo queque de quinoa, queque de coca, sopaitillas andinas, jugo de maracuyá. Tengo chicha morada, hecha de maíz morado y la quinoa con leche. Un postre que hacemos con la quinoa. Entrémosle al queque de quinoa, ¿puede ser o no? Sí, por supuesto. Vamos con todo. Si vamos a comer, comámoslo al tino nomás. Comámoslo al tino inmediato. ¿Por qué no? Vamos. A ver. Ahí puede degustar. Vamos a hacer un pedacito más, porque igual tengo que seguir hablando. Ah, ya no. Ahí puede degustar. Esos son los queques de quinoa. Está muy, muy rico. Muy, muy rico. Y además es sano, porque está hecho con quinoa orgánica y con aceites vegetales. Toda la razón. Además es muy saludable. El quinoa siempre tiene esa propiedad, ¿cierto? De ser muy saludable. Vamos a avanzar. Inmediatamente lo voy a dejar aquí. Me lo voy a comer a la vuelta, así que no me lo saquen. Una novedad que es el queque con harina de coca. ¿Con harina de coca? Claro. Que es muy delicioso, también debería probar. Voy a volver a probar ese, no se preocupe. Espérenme un poquito, porque quiero conocer detalles de esta feria junto al director de la Conadi. Director, ¿cómo le va? Moín Bisama, director de la Conadi. Bueno, una feria que es bastante grande, que tiene una muestra variada. De nuestro pueblo originario. Lo primero, saber cómo las comunidades se pueden contactar con la Conadi para ser parte de esta feria. Bueno, efectivamente, buenos días a todos. Estamos muy contentos por esta actividad. Creemos que es un espacio más que estamos abriendo. Y que hace una línea de trabajo constante en la administración de la Presidenta Bachelet. Efectivamente, las comunidades, asociaciones indígenas o personas indígenas que quieran participar en este tipo de ferias y actividades pueden contactarse con la Oficina de Asuntos Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y postular a uno de los 40 puestos que tiene esta muestra. Estamos muy contentos porque tenemos gente de la isla de Rapa Nui, tenemos gente de Osorno, tenemos gente de La Serena, tenemos gente de Tolteo originalmente, pero que hoy día está viviendo en Santiago. Entonces, hay muchas muestras, muchos productos que las comunidades asociaciones indígenas hoy día están mostrando. Estamos también muy contentos porque tenemos gente de la isla, como ya decía, ayer tuvimos a la Presidenta entregando en concesión el Parque Nacional Rapa Nui por 50 años, un paso muy importante para este gobierno y para las comunidades de la isla. Así que, muy contentos y dejamos a todos invitados a que puedan participar de esta feria, conocer los productos de las comunidades asociaciones indígenas, porque sin duda que eso visibiliza a los pueblos de Chile. Vamos a seguir conociendo de la gastronomía de nuestro pueblo, nos trasladamos a Chiloé rápidamente con una muestra variada de alimentos de la zona. Cuénteme, ¿quiénes nos tiene aquí preparados en esta mesa maravillosa? Es lo que alcancé a cocinarte como una chilota de una embajadora chilena y un patrimonio de Zorano Medio. Te traje la empanada que era regalona del Felipe Caminaga, la empanada de las abajuelas, la empanada de manzanas con manzanas chilota, la rosquita chilota y lo más peteceable, el milcado. Cugen de arándalo, manzana y la innovación de la magnitud que se me ocurrió inventar la empanada de curanto. Ha revolucionado. Mira, Mauricio, tú como sabes que te gustan mis productos y tú ya me conoces, te voy a mandar una empanadita de curanto. No sé si llegue, le digo el tiro. No, si yo te voy a... Y si alguno quiere conocer mi vida, le puedo contar una estrofita de una canción que se me hizo. La vida quiero contar de esta robusta chilota, Ancún, mi tierra natal, la cual me siento orgullosa, gracias a una gran familia, que son los morales del piano. Me vine a la capital de Chiloé, cocinando Marité, Marité, embajadora de Chiloé. Soy artesana tejiendo lana, anoté la arregla en madera y soy patrimonio de Chile. ¿Qué le parece a usted? Lo pueden continuar buscando en YouTube, está en Valparaí. Muy bien. Permítame... ¡Pero qué bonito eso! ¿Te invitarás a Grabo también? ¿Te invitarás a Grabo, Grabo? Estoy acá en la feria en el Metro Grecia, invitar a toda mi gente de Chiloé, que la embajadora la ha dejado bien fuerte, y dejé de un lado mi gira estudio que está acá. ¿El Chilote que me dijo que está en Santiago? Marité, voy y vengo, vamos a volver a conocer también otros puestos que hay acá, sobre todo Artesanía Mapuche, que está aquí disponible, una serie de ponchos muy lindos, maravillosos. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, usted me imagino dedicada a los telares hace mucho tiempo, con una gran experiencia de esto, ¿no? Esta es una experiencia de años que... Bueno, es mi abuelita que está aquí. Yo me llamo Eliana y mi abuelita se llama Lorenza. Y yo soy de allá de Osorno, de un lugar que se llama Payaimo. Pero en este momento estoy acá en la capital, vivo en Peñalolén. Y quisiera darle un agradecimiento a la municipalidad de Peñalolén por dar esta oportunidad y dar el espacio para que nosotros los artesanos que recorremos el país vendiendo nuestros productos porque somos artesanía natural, teñidos naturales, hilados por nuestras manos... Patrimonio de nuestra cultura. Patrimonio de nuestra cultura. Dale la gracia a la oficina de los pueblos originarios que hay en Peñalolén. Y también a la CONADI por esta oportunidad de las mujeres de red tejedoras artesanales que somos microempresarias, diríamos por ahí, pero... Con toda la confianza del mundo. Microempresarias. Microempresarias. Entonces agradecer a la CONADI porque logramos de que esta feria se hiciera en la comuna de Peñalolén y el metro también daros la oportunidad de que ocupáramos el espacio porque aquí estamos bajo el metro. Eso, me dio un buen dato para avisarle a la gente que quiera venir a esta feria. Esto está abierto desde ayer hasta el día domingo que afuera del metro Grecia y aquí yo ya tengo ya cotizadas unas camisas para el turno de mañana. Mañana tengo que ir a trabajar. Voy a comprar esa roja. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Yo me llamo Eufemia de la isla de Pacua. Trabajamos en artesanía Rapanui. Yo trabajo en malera, en cargantilla, en naca. Voy a dar la vuelta para no complicar a Pedrito Meya para seguir conversando con usted. Bueno, me decía que tenía una artesanía en madera, una serie de productos, ¿no? Sí, en madera y conchita, caracola, bueno, los pareos, trabajamos. Y mi camisa, la roja. Y mi camisa. Y las camisas floreadas, por supuesto, muy típicas de la isla de Pacua. Hay una variedad inmensa de productos, como lo ha sido también nuestro extenso territorio. Vamos a escribir también un poquito de obras de arte que tenemos por acá. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sumaburu, buenos días en Aymara. Mi nombre es Andrea Tirao y yo me dedico a hacer un rescate cultural de todos los petorifos y geolifos que existen en el norte de Chile. Soy artista visual Aymara y además soy educadora tradicional también a Aymara. Le enseño a los niños, hago talleres para que las personas puedan conocer también el arte, que es un arte que está como petorifo en las piedras, pero yo lo traspaso en la madera para que todas las personas puedan tener acceso y los puedan conocer. Para que no se pierda. Para que no se pierda también porque son parte de nuestro patrimonio cultural, además, son parte de nuestro paisaje del norte de Chile, entonces yo también los quiero mostrar y yo lo único que intervengo son en los colores. Le pongo muchos colores porque los andinos somos de muchos colores, de colores de la huipala. Ya, pues muchas gracias, muy amables. Vamos a cerrar este despacho ya porque la hora nos pilló, pero me quedé pendiente con la harina de coca, así que me voy probando este quequito de harina de coca. Si lo despedimos ustedes allá, Mauricio, va la empanada, va a llegar, no te preocupes. Va a llegar, va a llevarle para todos. Muy amable para todos. Gracias, Dani, buenos días, gracias a todos. Chao, chao. Chao, felicitaciones. Bueno, faltan segundos para las ocho de la mañana y al terminar les recordamos que para alcanzar la meta de este año necesitamos estar todos incluidos, los que son de aquí, los que están desde siempre, los que vienen llegando. Así es, de diciembre, el abrazo de todos. Hasta acá las noticias, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que hay más, como siempre, en nuestras distintas plataformas y en el canal 24 horas. Que tengan una buena oportunidad. ¡Gracias!